¿Y por qué hablo de esto? Porque el régimen de excepción es tan importante para los salvadoreños que vivimos acá, pero tan importante es para los salvadoreños que salieron huyendo durante la guerra o durante la guerra contra las pandillas. La OIM señala que más del 60% de los salvadoreños que residen en el exterior ahora están pensando en regresar a su verdadero hogar. Este fenómeno de la inmigración inversa nunca lo habíamos vivido en el país. Jamás. Este país, el principal producto de exportación, fueron los buenos salvadoreños. Tendaladas, carretadas de buenos salvadoreños que salían todos los días de la frontera huyendo de la amenaza de las maras. ¿Por qué querían reclutar a su hijo? ¿Por qué querían hacer de su hija una jaina? ¿Por qué le llegaban a pedir su casa para casa destroyer? Porque emprendían y les tenían que pagar la extorsión. O en el peor de los casos, porque le mataron o desaparecieron a algún ser querido y después los amenazaron con ellos. No es casualidad que las aerolíneas hayan anunciado que de aquí a final de año van a tener 110 vuelos más y ya están abarrotados y ya están comprados. Vayan a buscar o intenten conseguir un hotel a mediados de noviembre y es imposible porque se nos viene la fiesta más tradicional del Salvador, el Carnaval de San Miguel y se nos viene un evento de talla mundial como es mi universo. Pero aquí las únicas noticias que salían antes eran masacres, masacres y masacres. Lo he dicho y lo he repetido en cada régimen de excepción. Hoy van a ver qué partido está a favor de los buenos salvadoreños y qué partido está en contra de los criminales. Por más que lloren, por más que den explicaciones, por más que digan lo que digan, hoy va a volver a quedar claro de qué lado está cada quien. Y no me pueden venir a decir de que no solo es el tema, ay no, es que los derechos humanos. Solo les quiero recordar que en la anterior legislatura, Margarita de Escobar de Arena presidió una comisión que quería desaforar al mejor director de la PNC que hemos tenido en la historia. Y la diputada del FMLN, Cristina Cornejo, salió un TikTok con la canción de Rocky que iba a ser la fiscal que iba a desaforar al mejor ministro de defensa que hemos tenido en la historia del Salvador. Ellos, desde la anterior legislatura, boicotearon la seguridad de este país. Nunca interpelaron a sus ministros de seguridad, a pesar de que estaba comprobado la ineficiencia y la inutilidad que tuvieron para luchar contra las pandillas. Pero sí quisieron interpelar a este gabinete de seguridad que le ha llevado paz y tranquilidad a la familia salvadoreña. Les quiero poner un ejemplo a los salvadoreños para que entiendan lo que está haciendo o lo puedan explicar de una manera muy fácil lo que está haciendo el presidente Nayib Bukele. Nadie puede negar que las maras eran el cáncer que estaba consumiendo el Salvador. Y cuando se trata un cáncer, lo primero que se aplica es quimioterapia. Nosotros hemos aplicado la quimioterapia que ha necesitado este país. Y cuando él habla de extracción, que es justo la fase que están pasando en Popotlán, Valle Verde, La Campanera, que ojalá que alguno de estos la conozca, porque solo por foto lo han de conocer, se está ejecutando la extracción, justo lo que se hace en la etapa final de un cáncer. extraer los restos de ese tumor. Porque si ese tumor queda, va a volver a regresar y va a ser metástasis y va a volver a enfermar este país. Nosotros, presidente, tenemos claro de qué lado estamos y estamos del lado de los buenos salvadoreños. Muchísimas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenas noches. Y buenas noches a todos los compañeros diputados y diputadas. A los salvadoreños y salvadoreñas que nos están viendo por las diferentes plataformas. A los amigos y amigas de la diáspora, en particular también aquí los que nos visitan este día. Y yo que en mi casa tengo la visita más especial de la diáspora desde Luisiana, tengo a mi madre conmigo de visita. Aquí, en este nuevo El Salvador. Un saludo también para ella. Aquí estábamos, presidente, otra vez, con el mayor de los gustos, deliberando sobre un tema importante, la seguridad de nuestro país, la seguridad de El Salvador. Ya sabemos lo que va a pasar en esta historia. Hay un área por aquí, que yo de cariño le digo la chiquitinada, que no va a votar. Y habemos de este otro lado, cuatro partidos políticos, que estamos en este nuevo camino, en esta nueva construcción de El Salvador, que sí vamos a votar. Más o menos el 80% de los diputados electos por el pueblo vamos a volver a votar por una solicitud que nos hace el gabinete, el presidente de seguridad pública y el presidente de la república, que va a contar siempre con este apoyo. Al principio, porque es la herramienta que estábamos ocupando y ahora es porque nos está dando resultados. ¿Qué gran diferencia vemos ahora que ya estamos en campaña, digamos, oficial, al menos presidencial, con estos partidos políticos que nunca han aprobado ni apoyado el régimen de excepción, por ende, han aprobado y han apoyado y no lo digo yo a los pandilleros terroristas. Lo dice desde el fiscal anterior que ha procesado a exdirigentes, exministros de esos partidos políticos que no votan porque son sus socios, son sus aliados, son con los que hacían negocio. Así de claro, hay que decirle a la población ¿por qué no vota esos partidos políticos? Imagínense, mientras el gobierno lo que entrega son computadoras, a mí sí se me olvida el nombre de él, culpa de él, ¿para qué le pusieron tanto nombre? El candidato de Arena, siendo fiel a lo que es Arena, lo que regala es un arma, digamos, una cuma, siempre de violento, una cuma, porque la computadora es chivatada, dice, el señor emprendedor, quizá él allá en los negocios que ha puesto con cuma, escribe, pero esa es la diferencia. Para lo que vamos el 4 de febrero, ojo amigos, para el régimen de excepción se necesitan las tres cuartas partes de los diputados, ya la oposición sabe que no va a sacar muchos diputados, poquitos, pero quisieran sacar lo suficiente para entorpecer el régimen de excepción, y no lo vamos a permitir. Los buenos salvadoreños somos más y ahora estamos disfrutando de esa paz. En esta ocasión, también, presidente, yo voy a dividir mi parte final de mi exposición en dos, porque un mensaje va al 99.99% de nuestros soldados y policías que son héroes que están arriesgando la vida por nosotros para agradecerles lo que están haciendo, porque siempre están en riesgo, ellos en verdad están en riesgo. Yo digo la verdad, los diputados nos toca más o menos de lo más fácil, ¿vea? Votar, a ellos combatir, nosotros daremos en las herramientas, pero no quiero dejar pasar a ese 0.01% de malos policías y malos soldados que no vivimos en el país de estos señores. A esos sector alvarado, el sargento que presuntamente violó a una menor, a esos que andan todavía con algún pensamiento similar, se les va a capturar, se les va a procesar y van a ir a parar al mismo lugar que los pandilleros terroristas. Yo sé que los salvadoreños en una inmensa mayoría y yo estoy ahí, apoyo y respaldo incondicionalmente a nuestra Fuerza Armada y a nuestra policía. Están haciendo un gran trabajo y ya casi lo logramos. Ganar la guerra que parecía imposible e increíble, ganarle la guerra a los pandilleros terroristas en otros países del mundo quisieran hacer algo similar. Ya les dijo el presidente de las Naciones Unidas, hagan su propia receta, cada país va a tener que hacer su propia receta, pero no la hemos ganado aún. Todavía hay malditos sueltos y así les digo y así les digo porque lo que este señor hizo en la campanera con Diana Melisa no tiene otro nombre más que, de verdad se los digo, no es cuestión de, no tiene nada que ver con propaganda. Me encantaría que existiera para personas como esa pena de muerte porque si él no pensó en que le iba a quitar la vida a una niña de siete años porque le vamos a dar de comer en la cárcel con nuestros impuestos. Pero este no es el salvador que ellos tuvieron. Ojo a nuestra policía y a nuestra fuerza armada sé que lo están haciendo muy bien. No caigan en algo que no es lo que el salvador les ha pedido. Y vuelvo y repito no hay más muestras que ir al territorio. No les digo a la chiquitinada que vaya en el territorio porque sus 70 mil votos están presos pues. Y no vamos a hacer lo que dijo Portillo, bueno Portillo Cuadra también creo que ya no está, se fue a hacer un mandado con Margarita Guatemala. No vamos a hacer lo que dijo Portillo Cuadra de poner urnas en las cargas. no alberguen esa esperanza. Pero definitivamente no vamos a volver a ese país que ellos nos tenían. El salvador se merece aún más y no vamos a volver a esos actos. todas las veces que el presidente de la república y el gabinete de seguridad nos solicite porque por constitución solo puede durar 30 días, todas las veces que lo solicite va a contar con mi voto señor presidente. Gracias. Gracias diputado. Respetable señor presidente de esta asamblea legislativa, saludos a la población que se encuentra dentro y fuera de nuestras fronteras patrias, aquellos que se fueron pero que se llevaron una parte de El Salvador con ellos. También a los diputados que están aquí. Hoy quiero hablar con la población salvadoreña y es que cada día es una oportunidad para aprender cosas nuevas, para aprender términos nuevos. Por ejemplo, yo en estos 19 meses he madurado el término de transdiputado y qué significa esto. Hay diputados que fueron electos por un partido pequeño pero se identifican con un partido grande a pesar que este partido grande no los quiso ni elegir en sus internas. Entonces, hay como conflicto de identidad aquí y porque uno tiene que sentirse seguro de lo que es y de dónde está parado. Pero en estos 19 meses, mire, uno escucha de todo y hay que respetar las decisiones, los pensamientos, los gustos y los deseos de cada quien porque eso es lo que hace a nuestra patria ser grande. Muy bien. Todos los diputados que han hablado sin excepción han referido todo su discurso al tema electoral. Todos. Y esto nos da a nosotros la razón. El régimen de excepción es y será utilizado para ganar votos. 19 meses han pasado. Han conseguido que algunos creadores de contenido suban videos, luego salgan desmintiendo, pidiéndole disculpas a la población. Han mentido y van a seguir mintiendo. Más de 5 mil millones de dólares se ha invertido en el tema de seguridad desde el 2019 al 2023 porque no hablamos de eso. o sea que aquí cada vez que se justifica el régimen de excepción le dan la razón a aquellas voces que decimos sin régimen de excepción no hay seguridad en nuestro país. O sea que es cierto aquello que si se acaba el régimen se les cae también la casa de papel que han construido porque no se atacan en los temas que generan delincuencia en nuestro país. A un diputado dijo el Salvador antes expulsaba a los salvadoreños no el Salvador sigue expulsando diariamente a sus hijos y a sus hijas lo sigue expulsando ¿por qué razones? por las mismas falta de oportunidades pobreza desigualdad corrupción y van a seguir yéndose expulsados gracias a Dios aquellos que lograron estabilidad legal que hoy pueden venir y pasear en nuestro país pueden venir a disfrutar sus vacaciones a nuestro país algunos en situación de retiro y pensionados vienen a vivir seis meses aquí tres meses allá gracias a Dios por ellos pero miles de salvadoreños siguen en situación irregular porque ingresaron al país de manera irregular a su país ahorita de residencia de manera irregular y no pueden regresar decir en este pleno legislativo aquellos son los que apoyan a los malos y nosotros somos los querubines que apoyamos a los buenos miren yo les voy a decir una cosa puntualmente desde que inició este régimen hemos mencionado casos puntuales y nos llena de satisfacción cuando el mismo Estado nos da la razón recuerdan aquel sordomudo que fue capturado en Aguachapán y que aquí se negó lo tuvieron que dejar libre hoy por lo menos poniéndole atención a la lectura que se hacía del decreto que se va a aprobar hoy por lo menos se menciona de manera vaga el tema de las víctimas están reconociendo que hay víctimas y eso es lo que nosotros hemos dicho pero ante la incapacidad dicen no es que defienden delincuentes defienden terroristas que feo sea de sentir tener que tragarse esas palabras y no me vengan a decir que el sistema funciona porque falta mucho falta mucho todavía hay gente que ya tiene su carta de libertad y quien sabe por qué no lo dejan salir por más excusas que busquen no la van a encontrar a esto sumémosle además los abusos de autoridad y como claro aquí desde el primer día el discurso fue estamos en guerra y estamos en guerra entonces yo pienso cuando se está en guerra y hay un fuego cruzado las víctimas casi a nadie le importan pero vendrá el momento en que esa guerra va a finalizar y vendrá el recuento de los daños daños que alguien va a tener que responder por esos abusos de autoridad cometidos y yo invito a las autoridades de justicia que vayan a Puerto el Triunfo en Usulután ahí señoras un elemento de la fuerza naval extorsionaba pidiendo favores sexuales a las mujeres de Puerto el Triunfo hoy las mujeres tienen miedo porque ya está libre este señor porque habrá salido ahí le van a dar la respuesta en Puerto el Triunfo hay cientos de capturas que algunos podrán ser criminales algo otros podrán haber tenido cuentas pendientes con la justicia y esos que paguen y que sean procesados pero hay muchos que han sido detenidos porque tal vez la mujer no accedió a lo que pedía este oficial y eso es lo que pasa en los territorios y eso es lo que nosotros hemos denunciado y eso es lo que ustedes hasta hoy no han podido desvirtuar y debo decirlo que si que habrá sentido pueblo todos estos diputados que cuando hablan dicen todos son malditos terroristas no les habrá ardido la cara cuando su propio ministro dijo que si habían fallas fallas que trataron de negar porque aquí si recordamos como inició el régimen de excepción aquí habían diputados que se les olvidaba que su función era legislar como si fuéramos a votar por ellas claro ya estamos en campaña electoral y es que aquí cállese señora unión del 2019 y no se ha descansado y no se va a descansar y por eso es un ataque si yo jamás he perdido mi tiempo viendo una entrevista de un diputado del gobierno no me interesa lo que van a hablar y ellos sí porque aquí dicen y cuando hablan en las entrevistas mire que pendientes están están más pendientes de eso que de pagar los préstamos que hicieron para competir para ser diputados o ya pagaron porque ahí andaba rolando un videíto en redes sociales y si es mentira vaya y demande al que lo difama ahí es complejo pueblo usted que me está escuchando sabe que desde el primer día mire si no lo hacemos con el afán de entorpecer si esos errores desde el primer día que el vicepresidente de la república después de buscar artículos escondidos en la constitución dijo de que había un margen de error si desde ese día este estado salvadoreño hubiese estado trabajando para que esos errores no se siguieran cometiendo esa niña de 13 años jamás hubiese sido abusada como es posible que eso esté pasando en un estado que se supone vivimos seguros a mí me gustaría que se investigue y que caiga todo el peso de la ley con lo que está pasando en el municipio de Puerto del Triunfo departamento de Usulután un saludo también a todos los salvadoreños que nos sintonizan y sobre todo a los salvadoreños que nos acompañan esta noche en el pleno legislativo y vamos a desmentir un par de afirmaciones que en este pleno se han dicho por parte del oficialismo porque nuevamente de manera irresponsable ustedes están queriendo manipular la información sobre todo cuando hablan de la migración a la inversa ya que un estudio de la organización internacional para las migraciones y de la agencia de los Estados Unidos para el desarrollo que señala que el 60.2% de los salvadoreños que viven en los Estados Unidos tienen planes en el futuro de regresar al país eso es lo que dice el informe la afirmación del presidente que dio en su discurso y que bien repiten ustedes como que es plana es que el 60% de los compatriotas de la diáspora tienen planes de regresar al país pero si se tomaran el tiempo y el cuidado de revisar el documento de la OIM en ningún momento este informe plantea que exista una una inmigración a la inversa por el contrario se mantienen los altos flujos migratorios principalmente hacia los Estados Unidos de acuerdo con los datos demográficos de la patrulla fronteriza y la oficina de operaciones del campo un total de 53.969 salvadoreños fueron detenidos de octubre del 2021 a agosto del 2023 solo en agosto fueron 6.080 salvadoreños los que han sido detenidos no hay tal inmigración a la inversa las detenciones han seguido por lo que afirmar lo contrario no tiene ninguna base real en lo que ustedes hoy están diciendo aquí y se dedican a estar repitiendo en todos lados además según el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 42.763 salvadoreños han presentado peticiones de asilo en diferentes países solo en el 2022 en el 2021 ya eran 46.000 a lo que se refirió el presidente cuando hablaba de este 60% de personas salvadoreñas encuestadas y que residen en los Estados Unidos es la intención de regresar a vivir a El Salvador en algún momento pero solamente el 18.7% dijo el interés y elaboraba planes para lograrlo pronto lo que el informe oficialmente menciona es que si existe este interés y si hay planes para poder regresar pero hay que hacer una diferencia entre un deseo y una nostalgia a la afirmación de hacerlo ya esa es la gran diferencia y la manera que ustedes quieren engañar a los salvadoreños obviamente que todos los salvadoreños que residen en el exterior tienen la intención de regresar a su país díganme que salvadoreño no quiere regresar y vivir nuevamente en su tierra y esa es la realidad la claridad que también se afirma es que ellos no se pueden regresar todavía mientras no se generen las condiciones necesarias pero sobre todo las condiciones económicas que garanticen un nivel de vida digno y esa es la realidad sumándole a la otra problemática que no pueden regresar porque los salvadoreños aún no tienen sus papeles en regla y esta es una situación que los limita a que ellos puedan regresar entonces hay una manipulación que ustedes están tratando de hacer con todos los salvadoreños y la verdad que es vergonzoso que este discurso ustedes lo puedan mantener en redes sociales y que también inviten a hermanos salvadoreños del exterior a este parlamento a seguirlos engañando con esa retórica que no tienen ningún sustento técnico así como también pretenden engañar a los salvadoreños con el tema del régimen de excepción con argumentos tan vagos como que nosotros estamos en favor de la inseguridad eso debería de causarles pena porque bien afirmó ahí un diputado que 73 mil han sido los detenidos bajo el régimen de excepción pero se le olvidó mencionar diputado los 7 mil salvadoreños inocentes que no tienen ningún vínculo con el crimen que han sido liberados que lo dijo el mismo ministro de seguridad también se le olvidó mencionar al diputado los salvadoreños que han sido brutalmente asesinados dentro de los centros penitenciarios bajo la tutela del estado los seres humanos al nacer usamos de una serie de derechos fundamentales están ahí y sirven para respetar y proteger la dignidad de cada uno de nosotros ahí están el derecho a la libre expresión el derecho a la libre movilidad el derecho fundamental a la vida pero el hecho que lo gocemos o que tengamos derechos a no quiere decir que estén protegidos y eso es lo que no entienden ellos para que estén protegidos el estado y óigase bien el estado no sólo es el órgano ejecutivo el estado es también el órgano legislativo los órganos fundamentales el estado somos nosotros también debe de tomar las decisiones idóneas para protegerlo yo los escucho renegando antes renegaban del plan control territorial y ahora reniegan de una herramienta constitucional por dios está en la constitución y está ahí para hacer uso de ella para proteger el derecho fundamental a la vida así de sencillo y cuando yo los escucho hablar tengo que necesariamente preguntarme qué implicaría para que cada diputado de arena del frente de vamos votar a favor de la prolongación del régimen cuál sería la frontera preguntémonos cuál sería el límite para que cada uno de ellos acompañara esta decisión qué pasaría les pregunto yo qué pasaría si ustedes supieran diputado que antecedió qué pasaría si usted supiera que la siguiente semana van a llegar grupos criminales de maras y pandillas a atentar contra su familia qué pasaría cuál sería el límite de ustedes para aprobar la prolongación de un régimen que le salvaría la vida a su familia y digo esto porque ustedes no pueden cuantificar cuántas vidas se han salvado del pueblo salvadoreño es totalmente irresponsable que genere una postura político partidaria y no entienden y no entiendan que con la prolongación se están salvando vidas entonces yo me pregunto cuál sería el límite para ellos cuál sería la frontera para que ellos estando sentados en ese curul quisieran proteger la vida de sus familias y sencillamente tenemos que concluir en algo disponibilidad esa sería la palabra estar disponibles para quién para el pueblo estar disponibles de hacer lo correcto para proteger el derecho fundamental a la vida pero yo les aseguro que si sus familias estuvieran en peligro ni lo pensaran dos veces qué pasaría si sustituyéramos a todos esos diputados por personas de la campanera qué pasaría qué pasaría si ellos sintieran que sus hijos y sus hijas estuvieran en peligro la siguiente semana este día les aseguro harían del lado esa postura política partidaria mediocre y acompañarían y acompañarían la prolongación del régimen pero sencillamente al no hacerlos claramente están ante una posición y una postura donde no les importa el derecho fundamental a la vida de los salvadoreños pero qué se les puede pedir qué se les puede pedir qué se les puede pedir para que entiendan esta ecuación en la cual el estado protege la vida de un pueblo si ni siquiera entienden para qué sirve este aparatito que tenemos aquí que se llama micrófono y que sirve para amplificar la voz gritan y gritan y gritan como que están en el estadio mágico González en las graderías queriendo que se les escuche en el campo y en el centro donde se juega el partido de fútbol no se les puede pedir que entiendan algo más complejo hablan del régimen de excepción y no entienden que es una herramienta constitucional hablan de la gente detenida y no entienden que eso tiene que ver con el órgano judicial ni siquiera entienden para qué sirve el régimen de excepción ni siquiera comprenden que tiene que ver su impacto fundamental en la detención administrativa pero no en el proceso judicial que se sigue después ni siquiera se han molestado en analizar cuál es el alcance real del régimen de excepción analizan y dicen bueno es que tienen personas inocentes y cuando yo les pregunto cuál es la base para determinar que hay personas inocentes son jueces acaso ustedes han tenido capacitación para analizar documentos probatorios y elementos de juicio o simplemente agarran una postura sin sentido donde al agarrarla le dan la espalda al pueblo salvadoreño se sientan ahí como que no tuvieran conciencia precisamente de las vidas que se están salvando oiganlo bien ustedes hablan de detenciones hablan precisamente del poder detener la movilidad de personas que no deberían de estar presas pero nosotros no hablamos de eso nosotros hablamos de proteger el derecho fundamental a la vida que es totalmente diferente ustedes no pueden ejercer la libre expresión si no están vivas la libre movilidad el derecho a la vida un derecho supra el artículo 1 de la constitución establece que el origen y el fin de toda actividad estatal es la persona nos debemos como estado a la protección de la vida del pueblo salvadoreño de eso se trata aquí y por favor entiendan que lo que tienen enfrente es un micrófono y sirve para amplificar la voz muchas gracias presidente ay hijos de puya gracias diputado tiene la palabra diputado carlos reyes gracias presidente un saludo a los colegas diputados y diputadas de esta asamblea legislativa yo nuevamente voy a votar como diputado independiente por el régimen de sección y voy a votar convencido que le estoy dando las herramientas legales a las autoridades para seguir combatiendo el flagelo de la delincuencia yo no quiero ya estadísticas pasadas de 15 20 25 muertes diarias ningún salvadoreño quiere esas estadísticas no quisiéramos recordarnos de esos momentos difíciles no queremos extorsiones a empresarios a microempresarios a particulares a transportistas a todos no queremos ver niños posteando esos niños queremos verlos en la escuela los salvadoreños no queremos ver deserción de las escuelas de los jóvenes donde llegaban los delincuentes a reclutarlos muchos pero muchísimos de ellos a la fuerza no había otra opción los salvadoreños ya no queremos ver que no se puedan cruzar la calle porque era un delito cruzársela porque había la amenaza que lo podían matar porque había que estar temprano porque había que entrar con las luces porque había que entrar a cualquier colonia muchísimas colonias con los vidrios abajo con luces apagadas eso no queremos los salvadoreños no queremos que se pierdan más jóvenes los salvadoreños lo que sí queremos es inversión y la seguridad está creando un clima de inversión da gusto escuchar que ya el país está entre fíjese bien entre los nominados en los que ya la gente dice me gustaría ir a El Salvador y muchos están viniendo el crecimiento yo he escuchado un día de esto a la ministra de turismo diciendo el crecimiento del año pasado con respecto a este año ha sido ya alrededor del 30% esa es buena noticia ver a salvadoreños que quieren invertir esa es buena noticia ver a empresas extranjeras que quieren invertir esa es buena noticia hay avances importantes pero todavía falta y por eso es que hay que seguir votando mientras esto sea necesario hay que seguir apoyando al presidente a la fuerza armada a la PNC a la fiscalía en este esfuerzo que no es nada fácil a mí me cuenta lo que ha pasado y cómo he estado justamente en Cabañas no es nada fácil de la logística esa logística que fue anunciada el día de hoy en estas ciudades de Apopa de la Campanera no es nada fácil es un sacrificio hay que felicitarlos definitivamente por todo ese esfuerzo no podemos retroceder hay que seguir avanzando en este país así que mi voto está listo para darlo en esta noche presidente colega diputado muchas gracias presidente gracias diputado gracias